¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Estamos aquí en las instalaciones de Divisom porque vamos a hacer un armado de un automóvil para SPL y vamos a enseñarles algunos procesos y también mostrar nuestros productos para que ustedes vean el funcionamiento que realmente les puede servir para sus automóviles. En este caso vamos a empezar con la conexión paralelo para que ustedes vean cómo se puede bajar a un ohm directamente también con nuestro cable en el cual ya tenemos en calibre 12 100% cobre y vamos a darles algunas recomendaciones para también su armado especialmente para lo que es SPL. En SPL lo que queremos destacar o lograr es generar el mayor decibelaje posible y para eso es un conjunto de productos que tenemos que utilizar y obviamente cada uno tiene que tener su función al 100%. En este caso vamos a utilizar este cable de nuestra marca Divisom calibre 12 100% cobre el cual ustedes al instalarlo en las terminales que tenemos como nuestro subwoofer Supreme de 12 pulgadas lo más limpia posible para que no pierda conductividad y obviamente se alimenten lo mejor posible. Entonces siempre les recomendamos que lo utilicen en instalaciones para SPL lo más limpia posible para que no perdamos conductividad. Otro detalle también es el largo del cable. Si ustedes van a tener dos subwoofers para hacer los puentes de uno a otro tienen que tener la misma distancia todos. Como podemos ver aquí, aquí lo tenemos. ¿Por qué? Ya que si estos tienen diferente distancia vamos a crear una resistencia y obviamente a unos subwoofers les va a llegar más voltaje y a otros menos voltaje, ¿sale? Entonces vamos a empezar ahorita con la instalación para explicarles paso a paso cómo hacerlo. Ok amigos, el primer paso que vamos a realizar para la instalación de su subwoofer para poder bajar un par de subwoofers doble bobina de 4 ohms es una conexión paralelo. ¿Qué quiere decir conexión paralelo? Tenemos dos bobinas como podemos observar en este subwoofer Supreme tenemos bobina 1, bobina 2 podemos nomarlas de diferente nomenclatura 1, 2 o 1, 2, no importa. Vamos a hacer una conexión paralelo ¿Qué quiere decir paralelo? Conectar positivo de un lado como de esta forma. Ok. Hay que cuidar que los cables no salgan mucho que no tengan contacto con la superficie de subwoofer para evitar algún percance y vamos a conectar el negativo de este lado. Ok. Ya tenemos de este lado nuestra bobina 1 vamos a llamarla así y vamos a conectar del otro lado el polo negativo hacia el siguiente polo negativo de nuestra siguiente bobina de esta forma. Ok. Ahí está. y aquí está la otra. Ok. Déjame lo hago mejor porque es medio difícil. Listo. Ok. De esta forma que estamos viendo la instalación es una conexión paralela. Ok. Aquí tenemos una bobina de 4 ohms de este lado otra bobina de 4 ohms si las conectamos 2 ohms y ahorita realizamos una medición con un multímetro en la sección de ohms vamos a ver que tenemos 2 ohms acercado a 2 ohms y lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Ok amigos vamos a hacer la comprobación como podemos observar ya conectamos nuestro multímetro en la sección de ohmios ya conectamos en paralelo también nuestras puntas puede ser negativo o positivo no tenemos aquí una polaridad en esta sección todavía y para poder medir el omeje como pueden ver tenemos 1.9 acercado a los 2 ohms hay esta variación por la vibración del cono si ustedes observan voy a mover el cono y va a cambiar nuestra medición ¿observaron? entonces una posición estática o en 0 nos va a dar la medición lo más acercada a 2 ohms por la variación de la vibración del cono pero como pueden ver aquí ya tenemos 2 ohms ok vamos al siguiente paso ok amigos bueno ya mencionamos como hacer la conexión paralelo de un subwoofer ahora vamos a bajar el par para que tengamos una conexión paralelo a 1 ohm recuerden que tenemos 2 subwoofers de doble bobina de 4 ohms cada una es de 4 ohms ya hicimos la conexión paralelo que es más con más menos con menos recuerden siempre conectar todas las bobinas no pueden agarrar una sola porque le pueden causar el daño al parlante ya que obviamente la bobina está particionada en 2 para que trabaje en el homeaje que ustedes deseen y obviamente si ustedes solamente agarran una pues bueno no va a funcionar y lo vamos a dañar entonces bueno ahorita para poder bajarlo a 1 ohm ya tenemos aquí 2 ohms 2 ohms aquí tenemos la conexión que va a salir de una bobina cualquiera que sea esa bobina 1 o 2 o 2 o 1 no importa sacamos otro cable igual del subwoofer número 2 sacamos otro cable en paralelo más con más menos con menos y los unimos otra vez ok más con más menos con menos y aquí ya instalamos el multímetro en la sección de ohms para que ustedes observen que ya tenemos 1 ohm ok aquí está tenemos punto 9 recuerden por la variación que tenemos en los conos vamos a tener una diferente medición por una corriente de aire alguna un sonido que está afectando el cono lo va a mover y obviamente va a cambiar la medición pero si lo dejamos lo más estático vamos a obtener 1 ohm ok ahí está y así ustedes amigos ya pueden hacer una acción paralelo a 1 ohm con 2 subwoofers de 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms y así poder alimentarlo con un amplificador estable a 1 ohm otro detalle amigos que también les queremos enseñar aquí en divisón es que cuando ustedes vayan a fijar el subwoofer en su caja acústica siempre busquen que el sello tanto de la caja con el subwoofer sea muy hermético porque así evitamos fugas de aire sobre el cono cuando genera la presión entonces si dejamos alguna fuga vamos a perder energía y obviamente eso se va a traducir en pérdida de decibeles entonces les recomendamos siempre tener muy bien su sello lo que es en el subwoofer con el cajón y obviamente colocar siempre todas las pijas adecuadamente para que no tengan ese problema que tal amigos pues bueno ya tenemos aquí otra instalación para hacer unas pruebas de SPL recuerden que este demo que estamos haciendo es exclusivamente para competencias de SPL ok por eso tenemos cuatro subwoofers y ahorita les vamos a dar la explicación de cómo conectarlos ok amigos como les mencionamos anteriormente ya les enseñamos cómo hacer la instalación paralelo para que quede a 1 ohm en este caso como es un auto para hacer un demo de SPL instalamos cuatro subwoofers doble bobinas de 4 ohms en el cual bajamos a .5 ohms en paralelo que quiere decir que un par recuerdan que baja a 1 ohm otro par a 1 ohm y volvemos a conectar en paralelo que es más con más menos con menos aquí tenemos las puntas donde tenemos todos los positivos todos los negativos y hacemos la medición para que ustedes vean que nos queda una medición a .5 ohms lo cual no es recomendable para uso diario pero para SPL es una buena opción lo cual nosotros aquí en Divison vamos a utilizar estos cuatro subwoofers 12 pulgadas de la serie Supreme para poder realizar las pruebas y también con nuestros amplificadores que los vamos a poner a prueba para que vean ustedes el desempeño que tiene la 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 Gracias.